Un importante fallo profirió la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en el que anuló parte del Acuerdo 058 de 1999, mediante el cual el Consejo de Estado adoptó su propio reglamento interno. Se argumentó que cada corporación judicial puede establecer su reglamento interno, pero ello no significa que vaya en contra de la Constitución. En el acuerdo se había determinado que las secciones primera, segunda, cuarta y quinta de esa corporación judicial conocerían de las tutelas, excepto la sección tercera. Para la Corte Suprema de Justicia, el reglamento adoptado por el Consejo de Estado afectó la Constitución, ya que todos los jueces son competentes para conocer de estas acciones judiciales porque son protección de derechos fundamentales.